Muy buenas gente, y hoy les vengo a enseñar el nuevo teaser de Five Nights at Candice 4. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, el juego se retrasó, entonces el creador ha decidido borrar todos los teasers que tenía en la galería y empezar poniendo unos nuevos, este es el primer teaser que tiene en la galería. En este teaser podemos ver una sombra o un dibujo muy siniestro, que parece que es Cat, pero no estoy muy seguro. Tal vez sea un nuevo animatrónico. También hay unas palabras que dicen, te olvidaste de nosotros. Tal vez eso se refiera a que este animatrónico sea como el origami del FNAC 3 solo que visto de otra forma. O puede que este sea un final. No lo sé. También quisiera mandarle un saludo a Cristóbal Millar Pinto, muchas gracias por avisarme sobre esto. Y dime, ¿qué crees que trate de decir este teaser? ¿Acaso será un final? ¿O solo será una nueva clase de animatrónicos? Dime tu opinión. Y bueno, sin más que decir, se despide Airons, y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.